Buenas tardes a todos ustedes, distinguidos miembros del Presidium, miembros de nuestra comunidad universitaria, señoras y señores. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en esta ceremonia en que la universidad hace reconocimiento al doctor honoris causa al maestro Jaime Ross Bosch, en virtud que el Colegio Académico en su sesión 420 acordó otorgarle esta distinción. Nos acompañan en el Presidium el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general. El doctor José Octavio Nateras Domínguez, rector de la Unidad Iztapalapa. El doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco. Y el maestro Jaime Ross Bosch. A continuación, le solicitamos a la doctora Gabriela Dutrenit, coordinadora de la maestría de Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, su presencia a este estrado para que nos hable de la trayectoria del maestro Ross Bosch. Bueno, estimados miembros del Presidium, nuestro rector general Eduardo Peñalosa, el doctor José Antonio de los Reyes, secretario general, el doctor Octavio Nateras y nuestro flamante rector de la Unidad Xochimilco, porque el día de hoy asumió la rectoría. Querido Jaime, queridos colegas de la comunidad de economistas, exalumnos de Jaime Ross, alumnos que estudian los aportes de Jaime Ross, queridos todos, tengo el honor de decir unas palabras para describir la semblanza de nuestro homenajeado. Esto nos hará recordar una parte de la historia de la generación de conocimiento en nuestra disciplina en México. Jaime es un economista mexicano con una larga y destacada trayectoria en la investigación y la formación de recursos humanos en economía. La historia comienza en 1971, cuando culminó su licenciatura en ciencias sociales de la Universidad de París 12 en Francia, París 12. Inmediatamente cursó el programa de maestría en economía de la UNAM y obtuvo un diploma en economía por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de Notre Dame, profesor titular en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. A lo largo de estas décadas, Jaime ha sido profesor en las facultades de economía de la Universidad Nahuac, la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad de Notre Dame. Fue fundador y primer director del Departamento de Economía del SIDE en 1974. Fue pionero en el impulso al análisis empírico de la economía mexicana y fundó el primer grupo de investigación sobre economía aplicada, así como la primera revista académica dedicada a su estudio, Economía Mexicana Primera Época. Ahí se fue conformando una visión crítica, heterodoxa, sobre las características de la industrialización, los determinantes del desempeño de la economía mexicana en el corto plazo y los obstáculos al crecimiento económico. En esa época, había pocos grupos de investigación de la disciplina en México. Muchos destacados economistas se fueron moviendo de la academia al gobierno, de tal forma que se hizo lento el proceso de crecimiento de capacidades en la disciplina. Ese grupo, conducido por Jaime en el SIDE, era punto de referencia para los que desde otras instituciones, como la UAM y la UNAM, comenzábamos a investigar sobre la economía mexicana. Conocimos los retos a los que se enfrentó el grupo de investigación desde mediados de los años 80 y sufrimos su desintegración como un desgarre al pensamiento heterodoxo sobre la economía mexicana. Al dejar el SIDE, se incorporó al Instituto Latinoamericano de Estudios Estres Nacionales, ILET, donde se concentró parte del grupo de investigación. Allí yo tuve particularmente la oportunidad de conocerlo y ser asistente de la investigación en el proyecto que culminó en el libro La Organización Industrial en México. A fines de los 80, Jaime se fue de México para ocupar la posición de economista principal del Secretariado de la Comisión del Sur en Ginebra. Posteriormente, su reconocimiento académico lo llevó a desempeñarse como profesor visitante en varias instituciones, el Department of Applied Economics de la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Oxford, en el Wider en Helsinki, el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Edm y las Facultades de Economía de la UNAM y la Pontificia Universidad Católica de Lima. Como experto, ha sido invitado a colaborar en proyectos del Banco Mundial, del PNUD, de CEPAL, del BID, de la OIT y la Subsecretaría de Planeación Industrial de México. El profesor Ross ha dirigido 15 tesis de maestría y doctorado. Sus estudiantes de maestría en la UNAM y el SIDE ocupan hoy posiciones importantes en el sistema académico mexicano. Asimismo, sus estudiantes de doctorado de la Universidad de Notre Edm son profesores e investigadores en distintas universidades en Estados Unidos, en Brasil y México. Muchos profesores de economía de la UAM, de la UNAM y de otras instituciones mexicanas se sienten honrados de haber sido formados por el profesor Jaime Ross. Quiero dedicar ahora unos minutos a lo que consideramos sus contribuciones más importantes, que se ubican en el ámbito de la investigación. Jaime es ampliamente reconocido por sus aportaciones a la teoría económica del desarrollo, la explicación de los problemas de la industrialización, la dinámica del proceso de desarrollo de México y América Latina y, en especial, al análisis de los determinantes y obstáculos al desarrollo y crecimiento de la economía mexicana desde una perspectiva histórica. En particular, ha hecho una contribución original y relevante al análisis estructuralista sobre el efecto que tiene la composición y dinámica de la inserción de las economías emergentes en el comercio internacional sobre la configuración de la estructura productiva nacional, así como en torno a las repercusiones de las estructuras productivas sobre el crecimiento y el desarrollo. Sus análisis sobre la macroeconomía del tipo de cambio han marcado el debate teórico y sobre todo aplicado sobre la política pública para el desarrollo. En este campo, ha aportado evidencia sistematizada y contundente a favor de reorientar la política de la banca central hacia evitar apreciaciones persistentes del tipo de cambio real, en contraposición con la visión convencional dominante de centrarse en la reducción de la inflación. Sus aportes al estudio de los determinantes de la productividad y sus interdependencias con el ritmo de crecimiento económico basadas en la corriente estructuralista latinoamericana y la teoría del desarrollo marcan el debate sobre la agenda de desarrollo de nuestro país. En este terreno, su insistencia en la importancia de la manufactura como motor del desarrollo tiene sólidos fundamentos tanto teóricos como de análisis comparativos empíricos y se ha constituido en un punto de referencia en las discusiones sobre las ventajas y retos de la política industrial como instrumento ineludible de toda agenda de desarrollo. Todas estas aportaciones han sido publicadas en editoriales académicas prestigiadas y en revistas mexicanas destacadas como en economía mexicana primera época, su revista, pero también en la economía mexicana segunda época, investigación económica, el trimestre económico, la revista mexicana de sociología, la revista de economía mexicana de la UNAM, así como en revistas extranjeras, muchas. Por todas estas publicaciones, el profesor Ross es ampliamente conocido a nivel internacional como uno de los más connotados economistas que investiga sobre México. El grupo de profesores del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, que impulsamos su nombramiento como doctor honoris causa, creemos que esta distinción es merecida por su consistente trayectoria en la investigación, por la calidad, reconocimiento nacional e internacional y excelencia de sus investigaciones en economía aplicada y teoría económica, por la destacada labor de formación de recursos humanos y por su indeclinable compromiso con la busca de soluciones a los problemas de la economía mexicana sobre los que siempre ha investigado, publicado y formado estudiantes. Creemos también que al otorgar un doctorado honoris causa a un economista distinguido como Jaime Ross, no sólo se reconoce su trayectoria académica y calidad científica, sino el valor y liderazgo que tuvo al impulsar un pensamiento crítico fundado en el análisis teórico, histórico y aplicado de la disciplina económica. Este enfoque propone alternativas al pensamiento dominante y a las políticas públicas que se han implementado que no han mostrado capacidad para resolver los problemas de nuestra sociedad. La crisis económica de México y el mundo exige impulsar nuevas formas de comprender y transformar nuestra realidad en aras de alcanzar una sociedad con mayor justicia y bienestar social. Este reconocimiento es una forma de contribuir a tal objetivo y promover la investigación sobre alternativas a futuro. Me honra que sea mi universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, la que decidió otorgar este reconocimiento tan merecido a Jaime Ross. Felicidades Jaime, has hecho grandes contribuciones a nuestro conocimiento sobre la economía mexicana, has sido generoso con todos nosotros y nosotros hemos aprendido mucho de ti. Gracias. Gracias doctora Dutreni por sus palabras. A continuación escucharemos el mensaje que nos dirigirá el doctor Eduardo Peñalosa Castro. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos. Me complace mucho estar en esta ceremonia, es muy importante. doy la bienvenida y saludo a los integrantes de este presidium, doctor José Antonio de los Reyes, doctor José Octavio Nateras, doctor Fernando de León y por supuesto al doctor Jaime Ross. No tengo duda de que tiene esta investidura. Profesoras y profesores investigadores que nos acompañan, estimados integrantes de nuestra comunidad universitaria, señoras y señores. En mi carácter de presidente del Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, hago expreso el gusto de recibir al maestro Jaime Ross Bosch, a ustedes, a sus familiares, colegas y amigos en la ceremonia institucional que lo inviste como doctor honores causa por la UAM. Sea usted bienvenido a esta su casa, nuestra casa abierta al tiempo. Bienvenido. Hace unos meses, en febrero pasado, casi un centenar de muy destacados profesores investigadores de las unidades Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa y especialmente de la unidad Xochimilco, solicitaron a la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, entonces presidenta del Consejo Académico de la unidad, que pusiera a consideración de nuestro colegio académico el otorgamiento de la más alta distinción que confiere nuestra universidad al maestro Jaime Ross Bosch. Las apreciaciones de nuestro órgano colegiado para concederlo se fundamentaron, como sabemos, en su larga y significativa carrera académica, en su gran producción de investigación y, desde luego, en su contribución a las teorías del desarrollo de México y, en lo general, de Latinoamérica. Por todo ello, se consideró en la sesión 420 del Colegio Académico que la trayectoria del maestro Ross Bosch debía ser reconocida por nuestra institución. Las instituciones de educación superior, como bienes públicos, incuban la conciencia crítica de la sociedad y, por ello, son fundamentales en los procesos que la configuran. La universidad, que es la institución que avala la generación del nuevo conocimiento, se ha vuelto uno de los últimos reductos para ejercer la razón y la ciencia económica, por su repercusión social, es uno de los principales sistemas de la razón. Quizá por ello, ese ha sido el espacio que el maestro Jaime Ross Bosch, durante más de 45 años, ha elegido para analizar temas específicos de una realidad cada vez más mundializada, altamente interconectada y, por demás, compleja. Profesor en instituciones como la Universidad de Anáhuac, la UNAM, la Universidad de Notre Dame, de la que es profesor emérito, y es también director fundador del Departamento de Economía del CIDE. Pionero en el análisis empírico de la economía mexicana, trabajo reconocido como una contribución original al análisis estructuralista, uno de sus principales objetos de estudio ha sido demostrar que crecimiento económico y bienestar social son elementos que el desarrollo no vuelve mutuamente excluyentes. Formado como economista en la UNAM, especializado en Cambridge, Inglaterra, es quizá debido a su instrucción en ciencias sociales en la Universidad de París XII, que el enfoque humanístico en la investigación económica desarrollada por el maestro Ross Bosch se decantó por trascender la mera estadística macroeconómica y con propuesta lógica y mucho sentido común, consideró características regionales y factores determinantes de la historia de Latinoamérica en sus teorías del desarrollo. Profesor visitante en universidades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, de muy alta tradición en ciencia económica, ha logrado transmitir el conocimiento generado a muchas generaciones de alumnos, algunos de ellos hoy académicos en México, Norteamérica o Brasil, propiciado el conocimiento derivado y por ello nuevas vías de análisis. Investigador prolífico, crítico, creativo, siempre libre en sus enfoques, siempre riguroso en su método, dispuesto a la discusión de los resultados y al debate de las ideas, su vasta producción académica lo distingue a nivel internacional como uno de los altos especialistas en economía latinoamericana. Generoso al compartir su conocimiento tanto en el aula como en sus publicaciones, es también un colaborador frecuente en los esfuerzos de difusión y divulgación científica emprendidos por las universidades mexicanas. Su participación recurrente en congresos seminarios celebrados en la UAM, especialmente en la unidad Xochimilco, y encontrar su nombre en los comités editoriales de prestigiadas publicaciones académicas sobre economía, entre ellas Economía, Teoría y Práctica de la UAM, constatan su gesto siempre noble con las funciones sustantivas universitarias. Postular el desarrollo económico desde un enfoque que contemple abatir la pobreza, erradicar la desigualdad, impulsar el empleo, elevar los salarios y redistribuir más eficientemente la renta en una ecuación plenamente incluyente, es el trabajo de toda una vida y el del maestro Rosbosch ha trascendido. Consultor de organismos internacionales de primer orden a nivel mundial, asesor en los gobiernos de México y otros países de la región, Jaime Rosbosch, ha demostrado que construir canales comunicantes entre la comunidad académica y científica de México y los tomadores de decisiones, buscando propiciar políticas públicas más incluyentes, no sólo es necesario, sino es también posible. Maestro Jaime Rosbosch, en esta ceremonia, la Universidad Autónoma Metropolitana lo reconoce como catedrático, como profesor, como investigador, pero también como promotor del humanismo más importante en una trayectoria de casi medio siglo, íntegra y generosa desde la ciencia económica. Por ello, en representación de la gran comunidad que represento, manifiesto el orgullo de que su nombre desde este día sea parte del vestíbulo de honor de la UAM. Muchas felicidades, doctor Jaime Rosbosch, doctor honoris causa, por la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas felicidades. Muchas gracias al doctor Eduardo Peñalosa Castro por sus palabras. A continuación, en nombre de nuestra comunidad universitaria, el doctor Eduardo Peñalosa Castro hará entrega del diploma institucional que acredita la condición de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana al maestro Jaime Rosbosch. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es que voy a entregarle el diploma, el reconocimiento al doctor Rosbosch. Lo voy a leer. Gracias. Casa abierta al tiempo, la Universidad Autónoma Metropolitana otorga el grado de doctor honoris causa a Jaime Rosbosch en reconocimiento a su destacada trayectoria académica. Eduardo Peñalosa, presidente del Colegio Académico. José Antonio de los Reyes, secretario del Colegio Académico. Y esto se origina en la sesión 420 del Colegio Académico, 27 y 30 de junio y 12 de julio de 2017. Se lo entrego y muchas felicidades. Gracias. Ahora le pedimos al maestro Jaime Rosbosch, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos dirija unas palabras. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, doctor Peñalosa, rector general de la UAM. Muchas gracias por su presencia, los rectores de las distintas unidades. Y a Gabriela por esta semblanza tan entrañable, tan sentida profundamente por mí y mi agradecimiento más profundo también por lo que dijiste. Aquí están, híjole, colegas, amigos y amigas de toda la vida, viejos y recientes, familia, muy bien representada. Y están gente que me ha abarcado a lo largo de mi carrera, ya hablaré un poquito de ello. Y están todas las generaciones representadas también, desde Trinidad Martínez Terragó y el maestro David Ibarra, hasta mis sobrinos nietos, Albert, Mariana y Adriana Calahorra, y mis sobrinos políticos también, que son de la misma generación aproximadamente, están todos. Muchas gracias a todos por su presencia. Quiero empezar por enfatizar la gran distinción que constituye recibir el doctorado Honoris Causa por parte de una institución académica tan prestigiosa y de vanguardia como lo es la Universidad Autónoma Metropolitana. A la UAM me unen estrechos y entrañables vínculos, forjados a través de los años por mi participación en actividades y seminarios académicos y la relación que en ocasiones se remonta a varias décadas con profesores de sus distintas sedes. Esta ocasión tan significativa me invita a reflexionar sobre la trayectoria que he recorrido, las influencias intelectuales en las que me formé y el entorno en que se desenvolvieron la economía y el pensamiento económico durante ese itinerario. Cuando completé mi educación universitaria, las principales influencias que marcaron mi formación como economista, la macroeconomía keynesiana, por un lado, y la economía clásica del desarrollo, por otro, estaban en peligro de extinción dentro de la corriente principal de la profesión. En efecto, a mediados de los años 70 del siglo pasado, lo que había aprendido de economía desde la licenciatura en ciencias sociales en la Universidad de París hasta el diploma en la Universidad de Cambridge, pasando por la maestría en economía de la UNAM, estuvo marcado, por un lado, por el disenso keynesiano de Cambridge, que nunca había llegado a convertirse en corriente principal, y por la macroeconomía del consenso keynesiano, que llegaba a su fin como corriente principal cuando los choques petroleros de 1973 y 1974 iniciaron un periodo de estancamiento e inflación en la economía mundial. Por otra parte, mi formación estuvo también marcada por la lectura de los pioneros de la economía del desarrollo, en especial Lorksey, Lewis y Previch, y más adelante Rosenstein Rodin, Myrdal y Hirschman. Desde la década precedente, el enfoque de estos economistas estaba siendo desplazado, también en la corriente principal de la profesión, por la contrarrevolución neoclásica en la economía del desarrollo. Digo esto sin quejarme de mala suerte. Hoy en día, muchos consideran que la macroeconomía de los años 50 y 60 del siglo XX es un paradigma más útil que el contemporáneo de los nuevos clásicos y nuevos keynesianos para entender y resolver los problemas económicos actuales. Y a mí, la economía clásica del desarrollo me sigue pareciendo un enfoque más rico e iluminador que el que le sucedió en este campo de conocimiento. Los mediados de los 70 marcan así un fin de época en la economía mundial y un cambio de tendencia en la profesión que abarca también a México. Viví estos cambios en el CIDE, a donde recién egresado de la maestría de la UNAM, fui invitado a trabajar por Trinidad Martínez Tarragó en abril de 1974, año en el que coinciden la fundación del CIDE y de la UAM. Los años que pasé allí, de 1974 a 1985, constituyen uno de los periodos más turbulentos de la historia económica de México, que culmina con la crisis de la deuda externa de 1982 y los problemas de estabilización y ajuste que le siguieron. En el CIDE me tocó dirigir al Departamento de Economía y coordinar la revista Economía Mexicana, cuyo primer número se publicó en 1979, tres años después de la crisis de balanza de pagos y devaluación de 1976, que puso fin a 22 años de estabilidad cambiaria. Que hay varios colegas y amigos que publicaron en ese primer número, como Claudia Satán, Pepe Hazard y varios más. El departamento también coordinaba la maestría en Economía, por la que pasaron como estudiantes en aquellos tiempos varios de los actuales profesores senios de la UAM. En las primeras generaciones de la maestría en Economía del CIDE. A partir de 1982 y en adelante, se siente claramente la influencia del cambio de paradigma en la macroeconomía y la economía del desarrollo. Son los años de los programas ortodoxos de estabilización y ajuste del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que conducen a la década perdida, como la llamara la CEPAL, para el desarrollo de México y otros países deudores de América Latina y el mundo en desarrollo. La ortodoxia en su apogeo. Nunca antes ni después fueron tan draconianos los ajustes fiscales, ni tan restrictivas las políticas monetarias, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. De hecho, la propia crisis de la deuda externa, más que la consecuencia de un populismo macroeconómico como se le suele ver a veces, fue un legado genuino de la contrarrevolución monetarista. En efecto, el choque de Volcker, la política monetaria restrictiva aplicada bajo la presidencia de Paul Volcker por la Reserva Federal ante el segundo choque petrolero de 1979 y 1980, se inspiró en la noción de que a condición de ser anunciado por el Banco Central y plenamente anticipado por agentes con expectativas racionales, un fuerte apretón monetario lograría prevenir la inflación con costos mínimos en términos de alza de las tasas de interés reales y contracción de la producción y del empleo. Como sabemos, en lugar de ello, asistimos a la peor recesión estadounidense de la posguerra hasta ese momento y a un aumento sin precedentes de las tasas de interés que contribuyó en forma decisiva a generar la crisis de la deuda latinoamericana. De la noche a la mañana, todos los deudores latinoamericanos se convirtieron en países sobreendeudados. En esos años, desde el CIDE intentamos ofrecer una alternativa a los programas ortodoxos a partir de un diagnóstico de la inflación en el que la inercia inflacionaria, asociada con mecanismos de indización arraigados en la economía, desempeñaba un papel central y en el que el déficit fiscal nominal era en gran medida más una consecuencia que una causa de la alta inflación. Este diagnóstico llevaba a una estrategia alternativa de combate a la inflación que tenía como un ingrediente central el recurso a un choque heterodoxo, entre comillas, para reducir la inflación mediante el congelamiento coordinado y simultáneo de los precios clave de la economía, los salarios, las tarifas públicas y el tipo de cambio. Entre otras ventajas, esta estrategia evitaba la contracción económica característica de los programas ortodoxos, al tiempo de lograr que la inflación se estabilice más rápidamente en un nivel bajo. Esta perspectiva compartida por un grupo amplio de macroeconomistas latinoamericanos llamados heterodoxos o neostructuralistas dio lugar a varias experiencias de planes o choques heterodoxos, a veces exitosas y a veces no tanto. Brasil, Argentina, etcétera, Israel. Estos episodios terminaron contagiando al gobierno de México que con el plan de solidaridad económica de fines de 1987 intentó con mucho éxito el enfoque heterodoxo después de varios fracasos con programas ortodoxos. Para ese entonces, sin embargo, yo ya no estaba en el CIDE. En 1986 y 1987 hice cortas estancias en la CEPAL, WIDER, el World Institute for Development Economics Research en Helsinki y sobre todo en el ILET, entonces presidido por Juan Enrique Vega, donde con José Cazar, Carlos Márquez, Susana Marbani, Gonzalo Rodríguez y con la ayuda de Gabriela Dutrenit y Randolf Hilberg que anda por ahí también, realizamos una amplia investigación sobre la Organización Industrial de México. Fui luego invitado por la Comisión del Sur con sede en Ginebra, Suiza, a formar parte del equipo redactor del Informe sobre el Mundo en Desarrollo y las Relaciones Norte-Sur que la Comisión elaboró entre 1988 y 1990. Por encargo de Manmohan Singh, el secretario general de la Comisión en ese entonces y futuro arquitecto de la Reforma Económica y primer ministro de la India, trabajé en la parte de Políticas Nacionales de Desarrollo del Informe. En este aspecto, el enfoque de la Comisión difería del propuesto por el llamado Consenso de Washington de los organismos multilaterales, tanto por el acento puesto en la necesidad de un rápido crecimiento económico en los países del sur, como por su explícita búsqueda de una distribución del ingreso y de la riqueza más equitativas, con un énfasis que estaba claramente ausente en las recomendaciones del Consenso de Washington. Cabe destacar que, curiosamente, los dos enfoques, el de la Comisión y el del Consenso de Washington, compartían ciertos rasgos que a estas alturas habían sido dejados atrás por la ortodoxia en la práctica de las políticas de desarrollo impulsadas por los organismos multilaterales. En efecto, estas políticas en la práctica fueron mucho más ortodoxas que el Consenso de Washington tal y como lo concibieron originalmente John Williamson y sus coautores. Este había evitado promover la liberalización financiera y de los movimientos de capital en la balanza de pagos, a la vez que hacía hincapié en la necesidad de una política cambiaria competitiva y promotora del crecimiento, al igual que lo hacía explícitamente la Comisión del Sur en su informe final y en cierto modo avant la lettre respecto del Consenso de Washington de 1990. Después de haber estado como visitante durante el semestre de primavera de 1988, en 1990 volví a la Universidad de Notre Dame en calidad de profesor del Departamento de Economía e investigador del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales dirigido en ese entonces por el politólogo argentino Guillermo O'Donnell con quien entablé una entrañable amistad. El Departamento de Economía era el marco en el que se desenvolvía mi actividad docente mientras que el Instituto Kellogg representaba un entorno multidisciplinario idóneo para hacer investigación sobre América Latina y México. En México el periodo que se inicia a comienzos de los 1990 se caracterizó por la profundización de las reformas estructurales por las que abogaban los organismos multilaterales y la corriente principal de la profesión y que habrían de culminar con la negociación y posterior implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir de enero de 1994. En medio de la euforia que todo esto provocaba y de las predicciones de que con ello México prácticamente accedería al primer mundo me tocó en varios artículos expresar mi escepticismo respecto de las virtudes de esas reformas como instrumentos para acelerar el crecimiento económico y elevar rápidamente el bienestar de la población y criticar el manejo de la política macroeconómica en particular la cambiaria la política de tipo de cambio alertando sobre los desequilibrios que se estaban gestando en las cuentas externas y que acabarían provocando la crisis del peso de diciembre de 1994 y la aguda recesión de 1995 mis cursos sobre desarrollo económico en el posgrado de economía de Notre Dame me llevaron a hacerme preguntas que ocuparon mi atención en la investigación que realicé en este campo ¿por qué se abandonó el paradigma de la economía clásica del desarrollo que enfatizaba la presencia de fallas de coordinación y de mercado como explicación del subdesarrollo en el contexto de economías heterogéneas con rendimientos crecientes de escala excedentes de trabajo competencia imperfecta y externalidades tecnológicas y pecuniarias ¿por qué el renacimiento de la economía del crecimiento a partir de fines de los años 80 que abandonaba el enfoque de la contrarrevolución neoclásica para tomar en cuenta el rol de los rendimientos crecientes de escala y las externalidades tecnológicas ignoraba las viejas contribuciones de la teoría temprana del desarrollo ¿por qué la nueva economía del crecimiento ocupada como estaba por las preguntas que dieron origen a la economía del desarrollo preguntas tales como por qué unas economías son más ricas que otras y por qué unas crecen más rápidamente que otras ignoraba el rico pasado de la economía del desarrollo y la abundante evidencia empírica que generó a su paso estas son las preguntas que dieron lugar a mi libro la teoría del desarrollo y la economía del crecimiento publicado en el año 2000 un intento por volver inteligibles las contribuciones de la teoría clásica del desarrollo a la corriente principal de la economía del crecimiento mis cursos sobre teoría macroeconómica tanto en Notre Dame como más adelante de vuelta en México y en la UNAM apostaron a un enfoque distinto del que dominó casi por completo la corriente principal de la disciplina al menos hasta que la crisis de 2008-2009 diera inicio a un periodo de desconcierto y reconsideración dentro de la profesión ese enfoque distinto se caracterizaba por el convencimiento que la crisis de 2008-2009 solo vino a reforzar de la relevancia y actualidad del pensamiento de Keynes creo que Keynes es un autor muy moderno por al menos dos razones la primera es que la reciente crisis económica y financiera mundial ha vuelto a poner a los mercados financieros en el epicentro del mal funcionamiento del sistema económico en su conjunto uno de los temas centrales de la teoría general además Keynes es un autor muy moderno por la vigencia de sus críticas a lo que llamó la economía clásica la crítica a la ley de Sey y la ausencia de la consideración del desempleo involuntario en ese enfoque y su crítica al tratamiento de la incertidumbre por parte de los clásicos o parafraseándolo del supuesto de un conocimiento del futuro que es de una naturaleza muy distinta a la del que actualmente poseemos y me parece que si estas críticas a los clásicos son válidas me parece que son igualmente aplicables a la llamada nueva economía clásica y parcialmente también a la llamada economía de los nuevos keynesianos los dos paradigmas que han dominado en décadas recientes la macroeconomía moderna en la corriente principal de la disciplina en 2010 regresé a México después de una ausencia de 22 años Adriana y yo habíamos estado pensando en ese regreso desde cuando ya no tuvimos hijos en casa lo que me llevó a aceptar la invitación de Leonardo Lomeli a incorporarme a la facultad de economía de la UNAM con el apoyo de Leonardo I y luego de Eduardo Vega presente el actual director he podido concentrarme nuevamente en el estudio de la economía mexicana y contar con un ambiente ideal para la docencia y la investigación incluida la actividad de análisis y discusión del grupo nuevo curso de desarrollo que coordina Rolando Cordera todo ello influido de nuevo por lo que sucedía y sucede en la economía y en la profesión en la economía del desarrollo los años que siguieron a la publicación de mi libro del año 2000 vieron el auge del neoinstitucionalismo y su empleo en la explicación de las diferencias entre países en niveles de ingreso y tasas de crecimiento ello se combinó con un resurgimiento del neoclasicismo en la teoría del crecimiento bajo la forma del modelo neoclásico de crecimiento de solo ampliado en distintas direcciones para incorporar en particular el capital humano las implicaciones de este modelo al igual que el original de solo marcan una fuerte tendencia a la convergencia de las economías en desarrollo hacia los niveles de ingreso de los países desarrollados a condición de que sus tasas de crecimiento de la población y de inversión en capital físico y humano sean similares y en ausencia de distorsiones de política en la operación de las fuerzas del mercado la síntesis de este modelo con las contribuciones de los neoinstitucionalistas un neoclasicismo arropado de neoinstitucionalismo se convirtió en la nueva ortodoxia en el estudio del desarrollo comparado en esta síntesis los viejos temas del subdesarrollo como resultado de fallas de coordinación y de mercado desaparecen por completo y la vía del desarrollo acelerado se muestra despejada mientras no se vea bloqueada por distorsiones de política y sobre todo malas instituciones mi libro repensar el desarrollo económico el crecimiento y las instituciones publicado en 2013 es un intento por actualizar el del año 2000 y por someter a discusión y crítica esa nueva ortodoxia esta crítica también se refleja en mi libro con Juan Carlos Moreno Brid editado en español en el año 2010 que pone en perspectiva histórica el largo periodo de lento crecimiento de la economía mexicana desde la crisis de la deuda externa al volver a México me quedó claro muy pronto que entre los analistas económicos y políticos los círculos gubernamentales de política económica e incluso entre sus críticos esa nueva ortodoxia constituía el fundamento racional de las causas a las que se atribuían el lento crecimiento y de sus recomendaciones de política aunque con frecuencia ese fundamento se desconociera estrictamente y les llegara solo como voces al viento más precisamente esa nueva ortodoxia en la economía del crecimiento inspiraba el diagnóstico dominante que hacía hincapié en una liberalización económica incompleta y en la presencia de fallas institucionales como explicación del lento crecimiento de la economía los ejemplos son bien conocidos algunos análisis sostenían que las reformas de mercado previas fallaron en introducir la competencia en actividades productoras de bienes y servicios no comerciales donde predominan monopolios u oligopolios que no están expuestos a la competencia internacional otros proponían la necesidad de reducir los incentivos a la informalidad y o flexibilizar el mercado de trabajo con el fin de generar más empleo formal en actividades de alta productividad para otros aún un componente de las reformas estructurales se refiere a la reforma educativa bajo el supuesto de que la escasez de capital humano es una restricción importante para el crecimiento de la economía mexicana a ello hay que agregar el fortalecimiento de las instituciones para combatir eficazmente a monopolios sindicatos y otros poderes fácticos que obstaculizan en esta versión la realización de las reformas pendientes al igual que durante la primera ola de reformas estructurales me tocó cuestionar el diagnóstico que las inspiraba en tanto que instrumentos para acelerar el crecimiento y también expresar mi escepticismo ante el optimismo que se desató con el llamado momento mexicano ya casi ni nos acordamos eso al inicio de la actual administración gubernamental una euforia similar a la que prevaleció durante esa primera ola de reformas y el inicio del TLC en los años 90 como en aquel entonces mi crítica no pretendía negar los importantes beneficios sociales que traerían consigo reformas para la competencia en los mercados de productos la promoción de la formalidad en el mercado de trabajo la reforma educativa o la superación de fallas institucionales ¿quién puede oponerse en su sano juicio a elevar la calidad de la educación o al fortalecimiento del Estado de Derecho? El argumento del libro Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México publicado en 2013 era simplemente que todas estas reformas por muy importantes que sean desde ciertos puntos de vista no merecen el lugar central que se les ha dado en la agenda necesaria para retomar un crecimiento más dinámico porque nos quedamos sin agenda de crecimiento si ponemos las reformas de un diagnóstico equivocado en el centro de esa agenda aunque es demasiado pronto para emitir un juicio definitivo desafortunadamente hasta el momento los acontecimientos parecen confirmar mi escepticismo de hecho lejos de haber acelerado su crecimiento la economía mexicana crece a un ritmo incluso menor que el día bajo que registraba antes de la crisis de 2008-2009 este nuevo periodo de estancamiento y la falta de certeza que prevalece en torno a sus causas hace necesario reforzar el análisis y el debate económicos es así como a propuesta de la dirección de la facultad de economía de la UNAM pasé a encargarme de la publicación de una nueva revista anual de la facultad la revista de economía mexicana que pronto ofrecerá su tercera entrega en cierto modo se cierra el círculo seguramente terminaré mi vida profesional de la misma manera en que la empecé dirigiendo una revista dedicada enteramente a analizar los problemas actuales de la política económica en México concluyo volviendo al inicio de esta presentación me formé en la macroeconomía keynesiana y la economía clásica del desarrollo ello me condenó entre comillas en cierto modo a nadar contra la corriente a lo largo de mi vida profesional que comenzó justamente cuando la corriente principal de la profesión cambió de rumbo en esos dos campos de conocimiento esa combinación la macro keynesiana en la economía clásica del desarrollo ha sido también una fuente de tensiones que se reflejan en mi trabajo sobre macroeconomía y desarrollo económico tensiones porque el subdesarrollo no es un problema de demanda efectiva o más precisamente las trampas de pobreza en las que ponen el acento los clásicos de la economía del desarrollo no tienen su origen en una falta de demanda no importa cuán válidas sean las observaciones de Keynes los problemas del desarrollo enfatizados por NERCSI y Rosenstein Rodin permanecerían aún si los problemas de tipo keynesiano fueran superados exitosamente y viceversa los rendimientos crecientes a escala son inherentes al problema del desarrollo e irrelevantes para el argumento keynesiano y la presencia de una oferta de trabajo elástica no tiene que atribuir su origen a un bajo nivel de utilización de recursos a su vez el incumplimiento de la ley de Sey y la presencia del desempleo involuntario son inherentes al argumento keynesiano e irrelevantes en el de NERCSI o Rosenstein Rodin en otras palabras los excedentes de trabajo derivados de la escasez de capital enfatizados por los clásicos del desarrollo no son asimilables al desempleo keynesiano asociado con una insuficiencia de demanda efectiva en el mercado de bienes desafortunadamente esta confusión ha sido demasiado frecuente en la literatura sobre macroeconomía y desarrollo como lo analizo en mis dos libros sobre desarrollo económico sin embargo la tensión entre macroeconomía keynesiana y economía clásica del desarrollo aunque no exenta de generar contradicciones también puede ser creativa como espero lo haya sido en algún grado en mi caso es una tensión que de manera más general está presente en el neostructuralismo latinoamericano y otras escuelas afines en otras partes del mundo y que es a la vez la fuente de su fortaleza así como de sus limitaciones pero este tema daría para toda otra charla que ya resultó un poco larga esta gracias muchas gracias muchas gracias al maestro Jaime Rosbosch por su mensaje ahora continuamos invitamos a los miembros del presidium y a ustedes a testimoniar el momento en que el maestro Jaime Rosbosch colocará la fotografía en la galería de doctores honoris causa de nuestra casa de estudio ubicada en el vestíbulo de este auditorio bueno solamente un minuto más de su atención voy a entregarle al maestro doctor honoris causa por parte de la UAM Jaime Rosbosch le voy a entregar esta foto para que nos haga el favor de colocarla y más adelante la reubicaremos en donde corresponde pero en este momento se la entrego y le doy nuevamente una sincera felicidad gracias